Hay muchos pacientes que mejoran en determinadas patologías, en determinados síntomas, que ahora veremos, cuando creen que están recibiendo un tratamiento que ha sido probado en muchas otras personas y que en los demás ha funcionado. Para hablar de placebo, esto sucede cuando se trata de un medicamento, de un tratamiento, de algo que es completamente inocuo y que no tiene ningún tipo de efecto, como una infusión de solución salina, como unas pastillas que en realidad son simplemente sacarosa, o como una crema que en realidad no era más que agua, con aceite y con unos pigmentos. Es curioso porque es la mente de la persona, la mente cree que ha todo ingerido o que se le ha aplicado un tratamiento y el cuerpo, obedeciendo a la mente en este caso, genera las sustancias necesarias para que el cuerpo se cure, es que es muy fuerte. Es muy importante la expectativa del paciente respecto a su curación y su fe o su confianza en que el fármaco o el tratamiento que está recibiendo es muy bueno, muy potente... Y por eso es curioso cómo influye el color de la pastilla que les estén dando. Si es una pastilla funciona peor que si es una píldora. El tamaño también influye. Una inyección funciona todavía muchísimo más, aunque sea placebo igual que las píldoras, pero funciona con muchísima más potencia que una pastillita. Y así hay muchos otros factores, como también está el precio, que influyen en la percepción subjetiva, si queréis, inconsciente de esa persona, de lo bueno que es ese tratamiento para la potencia que va a tener en los resultados. Se ha demostrado que el placebo funciona muy bien en tratamiento del síndrome del colon irritable, en dolores producidos por la artritis, dolores crónicos de espalda y también en casos de ciertas patologías psicológicas como por ejemplo la depresión. Es fundamental para que el placebo funcione que la persona crea que ese fármaco está siendo real, no se le dice mira toma este fármaco falso que te va a curar. Entonces la persona de manera inconsciente asume que eso le va a curar y finalmente su cuerpo hace los cambios, su cerebro hace los mecanismos que necesite hacer, produce las sustancias que necesite producir y al final esa persona se acaba curando. Y esto es interesantísimo porque significa que nuestro cuerpo tiene la capacidad de curarse mucho más allá de lo que normalmente creemos. Muy importante tener claro que esto no vale para cualquier tipo de enfermedad y que no funciona absolutamente igual para todo el mundo. Por ejemplo, si alguien tiene un cáncer, no vale con efecto placebo. Si alguien tiene algún ictus o un infarto cerebral o cosas de este tipo gravísimas, quizá puede mejorar en algún pequeño porcentaje para la atenuación de algunos síntomas, pero desde luego no para la curación. Se ha dicho muchas veces que el placebo es un tipo de fenómeno hipnótico o que la hipnosis funciona como el placebo. ¿Qué funciona en este caso para explicar el placebo? La autoridad de la persona que te está dando el tratamiento, la expectativa que tienes de curarte y por tanto la sugestión que se crea de todo ello. Fijaos, es tan importante el efecto placebo que hoy en día para sacar un fármaco al mercado, una pastilla para tratar el dolor de cabeza, por ejemplo, tienes que hacer un experimento que se llama doble ciego. Es decir, que si por ejemplo tienes mil personas sobre las que vas a probar tu medicamento, tienes que dividir el grupo en dos, de 500 personas y 500 personas, y tienes que crear un medicamento y otra que sea exactamente igual en tamaño, en color, en forma, en sabor... De manera que a un grupo de 500 personas le vas a dar tu pastilla real y a otro grupo de 500 personas le vas a dar ese fármaco falso. Y para probar que ese medicamento funciona, el porcentaje de mejora o curación del grupo que lo ha tomado debe superar ampliamente el de la pastilla falsa, ya que así se descarta que esos beneficios provengan sólo del efecto placebo. Ojo que el efecto placebo es muy complejo y tiene otros efectos que se han estudiado en otras investigaciones, por ejemplo, respecto a la sensación de estar siendo tratado, de que otra persona se preocupa por ti, de que hay un médico o una persona que te escucha... Y sobre esto se han hecho muchos experimentos, como por ejemplo el número de minutos que dedica un médico a estar con el paciente, a escuchar sus dudas y demás. Y se ha visto que los pacientes cuyos médicos les escuchan más, dedican más minutos, etcétera, porcentualmente, estadísticamente, tienen una mejor respuesta al tratamiento que aquellos que son tratados peor y despachados rápidamente. Esto significa que tiene una mejoría de su patología en cosas cuantificables, como la presión sanguínea, los niveles de azúcar, la sensación de dolor... Entonces, si os dais cuenta, en el lenguaje común hay un montón de errores sobre el placebo, porque cuando muchas veces la gente dice no, cuidado con eso, que es placebo, es como que no te va a servir de nada. Y ojo, el placebo no es falsa cura, el placebo es falso tratamiento. Para que podamos hablar de placebo tiene que haber un tratamiento falso, pero es que además tiene que haber una mejora de los síntomas o una curación del paciente. Nos hemos venido al retiro a probar el poder de la expectativa y la sugestión en la hipnosis, de manera que deliberadamente no he usado ningún tipo de técnica de hipnosis y he conseguido que a una persona se le quedaran las manos pegadas y los pies pegados.